¡Suscríbete! El 24 tuve Ubuntu Lo estuve probando esta Navidad Que no tenía nada que hacer Y este Y bueno pues el 25 y el 26 me la pasé con la familia Y todo eso ¿verdad? Y bueno Lo estuve probando y la verdad estuvo muy bueno Las ventanas Este A ver que abro Las ventanas cuando las movías Como así Este se movían Este Como que si fuera gelatina Se Eh Como se explica Bueno Se movían como gelatina como cuando le pegabas A la gelatina o algo así Y también cuando la Minimizabas Se hacía muy chido los efectos que tenía Y la verdad no Nunca se me trabó Ya que no ocupa mucho Yo tengo Un giga de ram Este de mi tarjeta de video es de 128 Es una A ti 9200 Y Procesador 1.7 la verdad No es muy rápida mi compu Y en el Ubuntu yo pensé Yo pensé que iba a correr lento O algo así Y la verdad no Es muy rápido Este Y con la mayor calidad de De efectos También era muy rápida Este no tuvo nada De hecho si la tuve siempre Y no me causó ningún problema También una cosa que yo pensaba que Que iba a fallar en esto Es que Que algunos programas no corren Un Ubuntu De hecho Ubuntu no acepta Este Formatos .etc Este es otro tipo de formato Creo que aquí tengo unos programas En mi memoria No Creo que no tengo Pero bueno Este es otro tipo de formato Como HG Creo que era No recuerdo No tengo Pero Lo único que si lee Son los RAR Porque Bueno Son los RAR Y los SIP Y los 7SIP Son los que si lee Porque Ubuntu Trae su Este es su Su compresor Y descomprimidor Predeterminado Al igual que Programas como Por decir Yo tampoco No lo quería cambiar Porque pensé Pues Como yo uso mucho Photoshop en la escuela También el Messenger Es otra cosa Que muchos No se cambian a Ubuntu Porque Simplemente Porque no tienen Los mismos programas En el Pero Hay Hay programas Que son iguales Este Como Hay un programa Que se llama GIMP Que Es de Ubuntu Y este Es igualito El Photoshop Tienes todas Sus barras Le puedes poner Estilos de Este De Pincel Y De muchas cosas Este Es por eso que Que es muy bueno Ubuntu Al igual que Este Este El Messenger Tiene un 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 programa De mensajería Instantánea Que no recuerdo Como se llama Pero también era bueno Al igual que En Mac Hay un Hay un Hay unos programas similares Se llaman Que es lo que hace Que Ubuntu Sea un buen Un buen sistema operativo Este Y seguro Al igual contiene El Mozilla Firefox Porque Es un navegador Porque es un navegador Predeterminado Al igual que Que en Windows El Internet Explorer Es el predeterminado Pues ahí es el Mozilla Le puedes poner Todos los complementos Porque yo cuando lo tuve Lo estuve calando Y le puse Muchos complementos Que el El WinTab Y el Photostab Un chingo de complementos más Que estuvieron muy buenos La verdad Yo pensé que no iban a funcionar Como en Windows Y pues la verdad Es que Todo es igual Este También hay un programa Que se llama WinE Que hace que puedas correr Programas de Windows En el Ubuntu Hace cuenta que es como Un emulador Como los emuladores De 10 De todas esas mierdas Es Emula los programas Para que Pues los puedas correr Y los puedas usar Yo 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 usé ahí También Photoshop Ahí lo emule Aunque corre lento Pero si los emula Y También otros programitas Por ahí Bueno pues Les invito a descargarlo Que lo prueben Este Una cosa Es que Al instalar Ubuntu Les cambia el formato De su disco duro A EXT4 Se los cambia A ese formato EXT4 Más o menos Yo le diría Porque está como resumido Este Y el formato Del disco duro De Windows Es NTFS Bueno pues Para que los Los que Dengan de instalar Ubuntu Para probarlo Los que vean Este video Pues primero Este También les voy a dejar Ahí en mi web Un live CD Que lo que hace Es cambiar el formato Del disco duro Muy fácil También voy a hacer Un tutorial sobre eso Ok Porque Cuando instale Ubuntu y yo Después quise regresar A Windows El 24 De diciembre Y yo Y pues no me leía Los CDs Y estuve leyendo Y vi que Era porque borra Una Una cosa Que no se que sea Eh No me acuerdo Como se llamaba Esa la borra Y al Momento de querer Instalar Windows Este Pues no lees Los CDs Ok Y ocupas Un live CD Yo use Live CD Pilitos Así se llama Yo tengo Un CD Y lo voy a subir A la web También Y bueno También voy a hacer Un tutorial Para los que quieran Regresar O quieran instalar Ubuntu Y quieran probarlo Ok Vamos a pasar Al Ya a la descarga Este Aquí en la web Les voy a dejar El link De al lado del video Aquí deje yo Este Del Ubuntu 9.10 Es la versión Más reciente Y actualizada Ya que es la descarga Desde la página oficial Este Bueno pues ahorita Está aquí Es el primer post Desde ahorita Aquí está Ubuntu Muy buen sistema Operativo Gratuito Pesa Tan solo 689 Megas Así que puede Se puede ser Ejecutado Desde un CD Es boteable El formato Del disco Durban TFS Si lo lee Este Así que lo pueden Instalar Como si estuvieran Instalando Windows Este Aquí hay una descripción De programas Que están en inglés Ahorita la voy a traducir Esto así Es Tienes 4 escritorios Puedes usar El Cube Desk Y también Puedes usar Un tipo De Rocket Dog No me acuerdo Cuál era el nombre De ese Dock Pero se llama Rocket Dog Aquí tienes El navegador Predeterminado Se puede apagar Apaga en 5 segundos El programa Le aprietas Acá Onde están las cuentas De usuario Le hacen apagar Te sale un mensajito Que te dice 60 segundos Para apagar Y tú le hacen Apagar ahora Y se apaga En 4 segundos 5 segundos El DC Es lo bueno Bueno aquí están Los 4 escritorios También puedes usar Tu Las ventanas Las agarras Y las vas pasando De escritorios Así Las arrastras Este Y bueno Puede ejecutar Y emular Programas Del Windows XP Del Vista Y del Windows 7 Ok Este Bueno Pues para pasar La descarga Le vamos a dar Aquí en descargar En este botón Y nos va a mandar A la página oficial De Ubuntu Este Aquí está Download Ubuntu Imagen CD Eh Es posible Instalados en un desktop En una PC O en una laptop Ok Este Aquí nos pide Que Seleccionemos la locación Eh México no se encuentra Este Por lo que vamos a escoger Estados Unidos Unid States Aquí está Unid States Y vamos a empezar Aquí A empezar La descarga Nota Aquí dice La versión 9.2 32 bits Pero Si le damos aquí En descargas Alternativas Vamos a poder Descargar